Por un Perú sin corrupción, por un Perú sin corrupción, por un Perú sin corrupción, por la dignidad y el hombre del pueblo de la provincia de Santa. Son más de 20 condiciones sociales, gremiales, políticas, cuyo objetivo principal es justamente es contribuir para garantizar la gobernabilidad y la democracia. Y una de sus tareas principales es abrir el proceso constituyente, espacios de debate de la ciudadanía para la necesidad urgente de cambiar las reglas de juego del país. Una nueva constitución, una nueva carta magna que permita que haya caños profundos sin el país. Y no solamente la interna organización de políticas, ahí por ejemplo, cada uno de ellos son líderes de diferentes organizaciones, a los que ustedes pueden acercarse y también pedirles su opinión. Ok, listo. Muchas gracias. Amigos periodistas, buenos días. Hoy día nos hemos hecho presentes en la Plaza de Almas para comunicarles a ustedes y a la población a través de ustedes que han nacido aquí en la provincia del Santa, el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad, como parte del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. El pueblo eligió un presidente para cambiarle el rumbo a la patria. Y ese pueblo tiene que defenderlo frente a la ofensiva de la derecha que quiere desestabilizarlo y quiere bajarlo. Nunca en la historia patria se ha dado el momento político como el que estamos viviendo, en que el poder económico, el poder político, el poder mediático, al mes o a los pocos días de instaurarse un nuevo gobierno, le exige resolver todos los problemas que durante 200 años no han sido resueltos para el país. Por favor, ¿quiénes conforman este Frente de la Democracia y la Gobernabilidad? Este Frente está conformado inicialmente por diferentes organizaciones. Está la FECIDETA, está Construcción Civil, Sindicato Pescadores, Sindicato Empleado, es decir, el Perú, el Partido Perú Libre, el Partido MNP, Construcción Civil de igual manera, agricultores jubilados. Por favor, ¿usted a quién representa y cómo se llama? Soy el Movimiento Nuevo Perú, mi nombre es Luis García. Movimiento Nuevo Perú. Así es. ¿Usted qué es? Nuestra lideresa es Verónica Mendoza. ¿Usted qué cargo tiene? Soy delegado a este Frente de la Democracia y la Gobernabilidad. ¿Ya se han formado, ya se han constituido este Frente y qué está pasando con este Frente? Ya está formado. Está formado, pero no está constituido todavía en el registro público. Es que no toda organización tiene que inscribirse en el registro público. Es una organización de hecho, representativa para la gente de la lucha. ¿Qué es lo que piden ustedes como Frente?